¿Qué tal amigo de Junfruyo? ¿Cómo estás? ¿Qué hacer ante la adicción a los celulares? Pues ahora usan celulares desde los niños, adolescentes, gente mayor. Digo, es una maravilla esos progresos en la tecnología cibernética, pero en muchos casos están generando codependencias. O sea, el decir no puedo vivir sin el celular y tal no puedo vivir que lo dejo encendido en la noche por si me llaman mis amigos de España o de Australia. Entonces se convierte en una obsesión. Yo me he enterado de reuniones sociales de gente joven que en vez de estar conviviendo agradablemente y intercambiando experiencias, contando chistes, tantas cosas bonitas que da la amistad. Pues cada quien está con su celular, ¿no? No hay esa interacción. Por lo tanto no se forjan amistades profundas y duraderas para toda la vida. El jovencito, pues, se va aislando y manda un mensaje muy peligroso, que es este. Me interesa más mi celular que tú y tú, ¿no? Es el mensaje tremendo, ¿no?, que se está mandando. Entonces, luego viene la ruptura con las generaciones mayores. Es decir, no, pues, yo no me entiendo con los viejitos, ¿no? Cuando resulta que son verdaderas pozos de sabiduría, libros de historia, ¿no? O pierden el interés por la lectura, o se pierden muchas otras diversiones. Hay gente mayor, por ejemplo, treintañeros, cuarentañeros, que invita a un amigo, ¿no?, para comer, para estrechar lazos de amistad. Y saca sus dos celulares y los pone en la mesa. Empieza la conversación. Entonces, quien lleva el ritmo y las interrupciones de aquella comida es el celular. Igual aquí, ¿no?, aunque sean profesionistas jóvenes y estén muy ocupados, el mensaje que se está mandando, pues, es nefasto. Es decir, me interesa más mis negocios, mi familia, mis asuntos, que mi amistad contigo. Aunque no lo quieran hacer de forma consciente, ¿no? Hay universidades, centros educativos, o lugares donde de plano, dice el profesor, a ver, aquí todos los celulares. Y al que sorprenda que meta un celular, lo reprueba en mi materia, ¿no? Que suena drástico, suena drástico, pero es la única manera de que los alumnos se metan en la clase y no estén ahí jugueteando, perdiendo el tiempo, ¿no? Pues es un tema interesante para reflexionar. Por ahí influyo Raúl Espinosa. Hasta pronto.